Muy buenas gente, que tal, como estáis, estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal y hoy vengo a enseñaros una pequeña posición con el Banshee de Melusi que por cierto, antes de todo, en la descripción tenéis el Twitter de este chaval que me ha ayudado a hacer este vídeo ahora iremos a una personalizada, después que veamos como se hace más para hacerlo nosotros y para que os lo enseñe muchísimo mejor, porque es una cosa súper fácil y súper útil que a lo mejor lo más seguro es que parchen en un futuro, no sé cuándo, pero lo más seguro es que esto lo quiten porque es una cosa que está rotísima, ¿vale? Os recuerdo que el Banshee de Melusi es un aparato antibalas, es decir, tú le puedes tirar toda la pala que tú quieras con un arma que no lo vas a romper, solo lo puedes romper con un ataque cuerpo a cuerpo, con cuchillazo, con cualquier cosa con una granada flag, con un pepo de ash, un pepo de sofía, etcétera, ¿no? pero lo que es, con balas no lo puedes romper y es a lo que venimos en este caso con esta pequeña posición en el mapa de Café 12 y es que con el Banshee de Melusi, en este caso, lo dicho, vamos a poder poner el Banshee en una posición donde los atacantes no puedan romperlo con cuerpo a cuerpo, como el aparato es antibalas, pues solamente lo puedes romper con granadas flag, con un pepo de ash o con un pepo de sofía, así que imaginaos cómo está el percal como bien dice nuestro colega aquí, es una pequeña habilidad que se puede usar para proteger el mostrador de pastelería vamos, aquí pone panadería, pero como digo, en la traducción simplemente estamos en el mapa de Café, como he dicho antes, ¿vale? esto es para defender la zona de pastelería, ya sabéis que abajo en la zona de cocina muy poquitas veces se vende lo que es la zona de pastelería nosotros solemos hacer la típica del Castle y el Jagger y en este caso pues vamos a poder poner una Melusi, como bien veis mirad a continuación cómo lo hace se sube a esta pequeña mesita y mirad dónde pone el Banshee, atento se levanta y lo pone en la pared pero es que ahora, atentos, cuando se baja, el Banshee tiene una gran una gran longitud, tiene una gran, pues eso, tiene un gran alcance, ¿no? y como digo, ese Banshee, ahí donde está literalmente que si el pavo está fuera de la puerta, pegado o incluso en la furgoneta, lo detecta y empieza eso a sonar, es decir, que en el momento que suene tú sabes que hay un enemigo cerca del Banshee y como digo, aquí está lo bueno, como podéis ver no le puedes dar a cuchillo, literalmente que está en una posición alta donde tú no le puedes, no lo puedes matar cuerpo a cuerpo no le puedes hacer nada cuerpo a cuerpo y como digo, es una posición que sinceramente a mí me llamó muchísimo la atención y la verdad es que me mola demasiado, de todas formas lo he hecho ya sabéis que yo, el tema de los spots y todo esto nunca suelo hacer un vídeo de esto, muy poquitas veces de hecho, casi nunca, creo que tengo dos vídeos en mi canal contando este, del tema de posiciones y demás y es simplemente porque yo prefiero subir, en este caso posiciones de cosas, de objetos, de maestros, de cualquier cosa que de verdad sirvan a cosas que sinceramente no sirvan para nada y en este caso, este Banshee, como digo, sí que nos va sí que nos va a salir rentable, ponerlo aquí más que nada porque la gran longitud, el gran alcance que tiene la habilidad de Melusi en este caso, si lo pones aquí, literalmente que si estás fuera de la puerta o incluso en la furgoneta lo va a detectar la habilidad entonces, imaginaos hasta qué punto llegue y imaginaos hasta qué punto os sale rentable vamos a meternos en una personalizada incluso, pues eso, vamos a ver si tenemos suerte buscaremos parte de ahí, si nos toca el mapa de café pues lo llevamos a cabo así que, lo he dicho, vamos a ver qué tal vale gente, ya he salido por aquí como digo, os voy a ser sincero, vale he estado practicando un poco antes de lógicamente grabar y sinceramente no es fácil, vale no es fácil, pero hay que coger la referencia en cuanto coja la referencia ya es súper fácil, literalmente que ya es cogerle el tranquillo y ya lo tienes y sale automático literalmente, pues nada tú, literal, tienes que defender en cocina vienes aquí, corriendo, no sé qué eres Melusi, rompes los dos platos y atentos a la referencia es esta, vale aquí, apuntas aquí te pones en esta esquina, vale apuntando aquí y te pegas aquí y, vale y aquí te tendrá y aquí spameas el espacio, vale aquí te tendrá que salir a ver si sale ahí sale, vale spameas el espacio y ahí te subes ¿habéis visto? es una cosa que hay que practicar no es un spot así así facilito ¿sabes? hay que practicarlo lógicamente pero mirad mirad como se queda es una maldita pasada como digo es una maldita pasada como veis si queréis que lo vuelva a hacer muy sencillo venís aquí os cogen la referencia de la esquina y el palo apuntáis incluso lo podéis hacer apuntando y sin apuntar y aquí hasta que os salga el espacio, vale aquí movéis un poco la mirilla y a ver spameáis el espacio vale y ya tiene que saltar tiene que saltar eso ya es del juego a ver si salta a ver si salta vamos amigo vamos amigo ahí estamos ¿habéis visto? es una locura también os digo de que a lo mejor si queréis sorprender al enemigo podéis quedar por aquí subidos a esta papelera y no os ven creo que no tiene ningún tipo de de efecto en ese sentido eh que ningún tipo de vamos que no te ven sabes que no los de fuera creo que en esta posición no te ven así que lo he dicho ponemos aquí el banshee que es una maldita pasada como digo nos hemos caído pues nos volvemos a subir lo he dicho con esta referencia ya es súper sencillo realmente como digo en la esquina y te subes es súper fácil así que lo he dicho espero que os haya ayudado aunque sea un poquito la verdad como digo es una cosa que sinceramente merece la pena hacer porque yo que sé una persona que esté aquí por ejemplo la vas a detectar y en el momento que eso esté pitando sabes que esa persona está ahí así que le puedes hacer prefer y puedes jugar con eso así que nada espero que os haya gustado este pequeño spot como digo eh si os ha volado dejadme un fuerte me gusta una pedazo de suscripción que es totalmente gratis así que nada un placer como siempre gracias por todo el apoyo y nos vemos en el próximo video directo gente adiós